Los arreglos en el acueducto de Cotobrus tendrán un nuevo avance gracias a la adjudicación por casi 70 millones de colones al consorcio RQL realizada esta semana para la compra y la instalación de un paquete de válvulas de control. No se trata de cualquier tipo de válvulas, sino de algunas que son bastante específicas para un sistema como el de Cotobrus, que recorre más de 400 kilómetros, explicó Irvin Celaya, director de la región brunca de la sugerencia de sistemas periféricos de la IA. Se trata de dos válvulas de aire de 4 pulgadas para puntos altos en Río Nuevo y La Lucha, tres válvulas reductoras de presión de 4 pulgadas para los sectores de Tres Ríos y La Isla, seis válvulas de compuerta de 4 pulgadas para sectorización y una válvula reguladora de caudal de 8 pulgadas en la derivación ubicada en el campo de aterrizaje. Además, se adquiere un aucaudalímetro en Zabalito que estará conectado a un sistema de telemetría. Para monitorear de forma constante y en tiempo real el caudal que llega al puente de Zabalito y que de ahí se deriva a los cuatro tanques principales del acueducto. Por último, el contrato incluye una válvula anticipadora de alivio que se le colocará en el sector de Zabalito, que es el punto más bajo, la cual ayudará a evitar sobrepresiones. Y así, cuando los tanques alcancen su máximo nivel de almacenamiento, el agua se podrá disipar a través de esa válvula. Cabe indicar que la subgerente de servicios periféricos, Natalie Montiel, resaltó que con esto el AIA busca tener mejor control del recurso hídrico en ese cantón. Y además, optimizar el acueducto y garantizar la continuidad a los 32.000 habitantes a quienes el AIA brinda el servicio. Así van cumpliendo y están cada vez más cerca de tener el sistema bastante controlado y pronto iniciarán mejoras en las zonas de otras partes del país. El año pasado, las fuertes lluvias y los deslizamientos provocados especialmente por los efectos indirectos de los huracanes Eta e Iota, dañaron la red y el servicio de agua potable en el cantón de Cotobrús, que se vio interrumpido varias veces provocando la molestia de la población.